¿Cómo andas? Si te interesan realmente las diferencias entre lo que es grabar con un gabinete normal, si una 4x2, si una guitarra eléctrica o con un gabinete simulado, este video es para vos. En la descripción de este video te voy a dejar el link de nuestro último demo para que veas cómo suena diferente cuando grabas con una caja real, microfoneada, preamplificador de micrófono, etc. Es decir, lo estándar y cuando grabas con la salida directa con simulación analógica que viene incluida en el cabezal Sim50 de Synergy Arms. Vas a escuchar ejemplos en canal limpio y en canal distorsionado y vas a ver todas, absolutamente todas las diferencias. Así que no te lo pierdas, haces clic en el link, miras el video, nos das un me gusta, te suscribís a nuestro canal y nos vemos muy pronto.